Acabamos de ver cómo el acoso puede dejar heridas muy profundas en un niño. Es por eso que la manera en que los padres reaccionan en cuanto confirman que su hijo fue víctima de hostigamiento escolar es clave para la salud mental del menor. Angie Sandoval nos explica qué hacer cuando descubrimos que un niño no quiere ir a la escuela. Faltaban solo unos días para el receso escolar del Día de Acción de Gracias en noviembre del 2021. Pero según Laura Rivera, su visita al colegio de su hija no podía esperar. Después de ser una niña con A y B, ella estaba en C y llevaba una D. Algo le estaba pasando a su pequeña Mariana. Comenzó a poner su pelito en la cara. Esa a mí sí no me gustó. Siempre andaba con la mascarilla como para cubrir su rostro. Y no solo eran las notas lo que le preocupaba. Comenzó a usar unos jackets grandes, cubriendo sus piernas, cubriendo sus manos y si era posible que sus manos no se las vieran. ¿Qué es lo que usted pensaba cuando veía que su hija, su comportamiento, su apariencia, ella iba cambiando? Yo lo que pensé era que como estaba entrando a la adolescencia, quizá eso la estaba afectando. Desde que Laura Rivera llegó sola a Estados Unidos desde El Salvador con su hijo Ismael hace 20 años, su sueño era tener una hija como Mariana. Desde pequeña he sentido admiración por ella porque es muy inteligente. Ha sido una niña alegre. Y poder darle a sus dos hijos una buena educación en un colegio privado. Porque yo sabía que en lo público como que expongo más a mis hijos, a muchas cosas, a las drogas, a todo. En el 2020, después de mucho trabajo limpiando casas y oficinas, esta madre lo logró. Inscribió a su hija de 10 años en cuarto grado en una escuela católica en Miami, Florida. Pensé que estar en un lugar donde yo asistía a la iglesia ayudaba para que ella tuviera una formación académica mejor. Aunque para esta familia, ese sueño pronto comenzó a desmoronarse. Me llamaban negra, me llamaban china. ¿Cómo tú te sentías? Triste, porque pensé que eran mis amigas, pero las amigas no hacen eso. Mariana buscaba pretextos para no ir a clase. Siempre hice una excusa, ah, estoy cansada, ah, tengo gripe. Todas esas cosas son síntomas de algo está malo. Fiorella Bianchi es trabajadora social y consejera escolar. Según ella, los padres deben aprender a reconocer temprano los síntomas de que su hijo está siendo víctima de agresores en la escuela. Si tú notas que tienes un hijo que le encanta ir a la escuela y de repente ya no quiere ir, no está comiendo, no está hablando, de pronto no se está cuidando, puede estar siendo acosado. ¿Qué es lo que un padre debe hacer en ese momento? Bueno, lo primero sería hablar con su hijo o hija, preguntar qué está pasando. Si notas que no te está dando respuestas, hablar con el consejero de la escuela. Laura Rivera cuenta que al comienzo ella trató de hacer esas dos cosas, pero ni de Mariana. ¿Por qué tú no querías decirle a tu mamá lo que estaba pasando? Ha sufrido mucho y no la quería preocupar más. Ni de la escuela ella obtuvo una razón que justificara los cambios que estaba viendo en su hija. Y me dijeron, creo que tu hija tiene problemas porque eres madre soltera. Aquí ahora solicitó una entrevista con representantes de la escuela y del arquidiócesis de Miami. En su lugar, la arquidiócesis nos envió una copia de su manual contra el acoso escolar y un formulario que pueden llenar los alumnos en caso de maltrato. Para el 2021, según Mariana, el acoso por parte de quienes decían ser sus amigas empeoró y cayó en depresión. Me estaban diciendo que me matara y que nadie me iba a extrañar. Ese día Mariana se encerró en el baño de la escuela. Ella había tratado de solucionar sola su problema sin involucrar a su madre. Sin embargo, según ella, había fallado y solo veía una forma para salir de ese dolor. ¿Qué hiciste? Arar las tijeras y cortar mi mano. ¿Por qué te cortabas? Porque era como un mecanismo para sacar el dolor. Los constantes insultos habían llevado a Mariana a querer quitarse la vida. Según ella, sus agresores no querían perderse el último acto de su vida. Mientras tú estabas en el baño, las chicas, ¿qué hacían? Riendose, diciendo bromas como, ah, se está cortando. El acoso puede tener graves consecuencias en la vida de un niño. Según los Centros para el Control de Enfermedades, los intentos de suicidio entre adolescentes víctimas de maltrato se han duplicado desde el 2008. Según Bianchi, el Internet es el lugar predilecto de los acosadores. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a la casa y ya no teníamos que preocuparnos hasta el próximo día del acoso. Hoy día estos niños van a la casa y tienen en su teléfono ahora el ciberacoso. Con los niños escribiéndose todo el tiempo las cosas que uno trata de escapar. Una agresión constante que, según ella, puede impactar la vida del niño para siempre. La ansiedad, problemas de depresión, autoestima, y puede afectar el salud mental de ese niño por varios años. Cuando eres adulto, no vas a creer que eres suficiente, porque siempre te lo han dicho. Por eso es importante cómo reaccionan los padres. ¿Qué se le debe decir a un niño que está siendo víctima de acoso? Que no es tu culpa. ¿Y qué es lo que no se le debe decir a un niño que está siendo acosado? ¿Qué hiciste para causar eso? Seguramente dijiste algo, tú también estás en esta. En la cultura hispana se usa mucho, quizás decir, si te pegaron, pega más fuerte. ¿Eso es correcto? No. En las escuelas cuando un niño pega de nuevo, sí, o sea, le están pegando en la escuela y él pega de nuevo, las escuelas van a ver como si es una pelea. En noviembre del 2021, Laura Rivera llegó al colegio de Mariana y se enteró de lo que estaba sucediendo. Yo solo sentí que la vida se me fue y le dije, ¿cómo pueden haber niños tan crueles? Pero ¿sabes por qué? Le dije, porque en sus casas no son niños felices, pero si tú te mueres, yo me muero contigo. Durante casi dos años, su hija había sufrido en silencio. ¿Cómo era vivir de esa manera? Me sentía sola, no podía hablar de nadie. Horrible. ¿Usted pensó en ir a la policía? Yo estaba tan de lleno en la iglesia, que esas personas fueran a reaccionar mal. Sentía mucho miedo y sentía como que era un muro tan grande al que había que enfrentarse. Rivera pensó que lo mejor era cambiar a la niña del colegio. ¿Es bueno mover al niño de la escuela? Depende del acoso, porque en la vida vamos a tener muchas personas que nos van a acosar. Y es importante entender que somos fuertes y podemos seguir adelante. Sin embargo, para Mariana y su madre no solo fue una buena decisión. ¿Cómo la ve hoy en día su hija? Muy feliz, muy realizada. De verdad que un cambio grande. Dejó de usar su pelo hasta acá. Fue lo primero. Sus notas volvieron a subir y le dije, wow, Mariana. La experiencia vivida, dicen, les ayudó a descubrir algo que no sabían de sí mismas. Me puse a llorar y le dije, vamos a salir de esto. Tú eres una niña fuerte y tú tienes una mamá fuerte. Y yo no voy a permitir que nadie te haga daño. Y aprender una lección para el resto de sus vidas. Siempre va a haber algún problema por el cual ellos no se van a defender, pero para eso estoy yo. Y ella se pone feliz porque ella misma me lo dice, todos ustedes me quieren. Entonces ella misma se da cuenta. ¡Gracias!